¡Sí, sí, 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 sí! ¡Rosas rotas! ¿Dónde, dónde estarán? ¡Rosas rotas! ¿Dónde, dónde estarán? Fueron robadas y alejadas de sus casas Otras maltratadas y semanas lejos de sus hijos Sara, Carla, Teresa, la rubia Pilar, María, Rosana, la polaca Niñas, abuelas, tías, vecinas Novias, compañeras, amigas de toda la vida Broken roses Rubas por el tomas ¡Rosas rotas! ¿Dónde, dónde estarán? Broken roses, ¿dónde, dónde estarán? ¡Rosas rotas! ¿Dónde, dónde estarán? Fueron alejadas, muy lejos de sus pueblos Otras explotadas, dentro y fuera de sus casas Niñas, abuelas, madres, vecinas Compañeras, amigas y biocas que hay de voz Niñas, Rosana, tu madre, tu tía, mi hermana Esta canción va a rica para todos los que es del mundo Broken roses, ¿dónde, dónde estarán? ¡Rosas rotas! ¿Dónde, dónde estarán? ¡Rosas rotas! ¿Dónde, dónde estarán? Viviendo en un mundo de hombres sin paz Cuando todo esto, yo pregunto, hombre ¿Cuándo esto? ¿Cuándo esto? Se acabará ọngas y biocas o no? ¿Cómo que améloo? ¡Cómo que améloo!